Una vez que llegan a los muelles, a los puertos, las embarcaciones con los inmigrantes y estos y estas, los inmigrantes son tratados y tratados de manera inmediata, quedan las embarcaciones, que se convierten en un sedimento, en un problema. Hemos tenido las distintas administraciones, nos hemos intercambiado quién era el responsable y el competente y este pasado martes el Consejo de Ministros aprobó que una vez evacuados los informes jurídicos, la competencia está en la delegación del gobierno, por tanto en el Ministerio de Política Territorial y se daba cuenta de una actuación de emergencia para que a través del Ministerio se haga cargo de todo lo que son las pateras y cayucos que llegan para, como acabamos de ver o estamos viendo aquí, hacer un tratamiento de esos residuos y hacerlo de manera como se tiene que hacer, con gestores autorizados, porque muchos son de madera, otros son de fibra, de vidrio y se destina una cantidad económica para la isla, en este caso del hierro, que hace que, porque hay complicaciones, algunas de estas embarcaciones, el tratamiento de fibra, por ejemplo, no se hace en la isla y que traslado a los otros lugares hay una partida económica para realizarlo a través de TRAXA de manera de emergencia, ¿no? Y por tanto, también traslado y comunico que se va a hacer lo propio en el resto de los muelles y puertos de Canarias, es decir, que con el mismo mecanismo de emergencia vamos a hacer lo propio con todas las embarcaciones que lleguen a la Comunidad Autónoma de Canarias para lo que ya se ha ordenado por parte del Gobierno de España y por parte del Presidente Sánchez y por parte mía, que haya una bolsa económica para lo que queda de ejercicio, también para el año 24, para los primeros meses y para el presupuesto del año 2024. Así que todas esas embarcaciones van a ser tratadas, eliminadas y retiradas de los muelles por parte del Gobierno de España, porque hay que hacerlo por salubridad, también por cuestiones de poder utilizar el fondo marino, también cuestiones de imagen turística y otras. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España para dar otro paso en lo que es el tratamiento y la respuesta al fenómeno migratorio. Hay que poner en valor, hoy mismo se ha publicado la noticia, una reducción importante de llegada de Cayuco a Canarias con mecanismos que se están activando por parte del Gobierno de España, de la delegación del Gobierno, en un 40% menos y espero que eso sea la tendencia y que volvamos a una normalidad porque está claro que terminaremos el año 23 con un repunte de llegadas importantes en el que funciona la derivación, también las actuaciones que se están haciendo con otros lugares de España ante una situación que está viviendo de manera más acentuada la comunidad autónoma de Canarias.